de fuerza. ¿Para negociar qué? ¿Para negociar la incorporación de peronistas al gobierno? Este es uno de los temas que me parece que ahora está un poquito más devaluado. Pero él necesita peronistas para aprobar el presupuesto. Esta ética, Monzó, de ensanchar la base de sustentación política, desde la debilidad no se la podían imponer, desde la fuerza, de pronto puede ser él el que la estudie. Ahora, con esta devaluación en general de los peronistas que están con una situación cultural bastante difícil, el hombre tiene, ¿qué quiere hoy? Quiere el presupuesto, quiere el presupuesto, y ver cómo negocia toda esta cosa que no sabe bien cómo manejar, porque en realidad hay una desorientación, una incertidumbre y una falta de conducción política que felizmente pasa inadvertida por los bolsos, por todas las cosas que nosotros contamos hace 15 años. Con relación al peronismo, ¿qué opinás de los que se colgaron a último momento del tren de Cristina, tipo Alberto Fernández, Felipe Solá, Rodríguez Sá, Moyano, y ahora Cristina está, en algún momento parece que se cae como algún líder árabe después de perder la guerra? No es que se cae, la pueden encanar. Pero en cuanto a los valores políticos, casi eso pasa inadvertido. Tiene un piso de 32 puntos. ¿Qué es hoy? Hoy, hoy. Tiene un piso de 32 puntos que a cualquier peronista que tenga alguna visión estratégica de sí mismo, por supuesto que no va ahora. Hay un problema que es distinto que la sociedad, la presión de los grandes medios, y mañana va a haber manifestaciones. Y es muy curioso esto, ¿no? Porque en un momento donde uno no puede decir que una mujer es fea, hay casi una niñidad total para encanarla a la mujer. ¿Entendés? Que de pronto merece el código penal, si vos querés. Ahora, para el peronista es un poquito más problemático, porque el peronista tiene que entregar a quien fue ocho años su presidente y hasta el último momento la aplaudió y de pie. Definiciones que va, que sin duda toma Jorge Asís, el turco Asís, en este reportaje, que toca la médula de la política argentina. Porque dice que Macri está tomando la centralidad de vuelta, no sabemos bien para qué o no sabemos bien para qué, y en un momento en que dice que la expresidenta puede ir, la pueden encanar, ese es el término que puso definitivamente, y hay una niñidad para eso, y que esto, así y todo, no toca los 32 puntos que Cristina tiene de intención de voto. Esa es la definición. Más allá de otras definiciones muy interesantes que escuchábamos en este reportaje, que le hizo Roberto García anoche, muy rico, muy sustancioso al turco Asís. Faltaba un temita de deporte, me querías mencionar un tema de la dirección técnica de la selección. Ah, así es, el zaguero, aquel que usted pedía para Quilmes hace nomás seis meses, le tengo que comentar, se retiró, y automáticamente fue referenciado por Scaloni para formar parte de la conducción técnica de la selección argentina, nos referimos a Walter Samuel. Lo conocemos a Samuel, fue un zaguero de excelentísima trayectoria, y en la actualidad va a ser segundo entrenador, o sea, lo que vendría a ser un coordinador más sumado a Aymar, pero ahora relegado más Aymar de la... No, Aymar va a juveniles. No, va a juveniles, tal cual, va a abocarse quizás más a la formación, y él quizás más en el día a día acompañándolo a Scaloni. O sea, de Guardiola, del proyecto Guardiola y... Al plan Samuel, Jorge. Al plan Samuel. Gareca, y quién más estuvo, Peckerman. No, primero, primero, me acuerdo que el primero fue Peckerman, primero fue Peckerman. El Cholo. Primero Cholo. Después Gallardo. Sí. Después Peckerman. Después Sabela. Sí. Después Gareca. Y siempre tuvimos un plan secreto que era Scaloni. Scaloni siempre, por supuesto. Se ve, ayer lo vi. Se fue devaluando gradualmente el punto que no sea tan fuerte el impacto del Cholo Simeone Scaloni. Ayer lo vi al presidente arriba del caballo, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, sí, el presidente del AFA, ¿eh? El presidente del AFA, por supuesto. Sí, arriba del caballo, iba detrás de una... En una movilidad, creo que era una marcha. No me acuerdo dónde, en su tierra natal, me parece. Bueno, una cosa así, interesante. Interesante. Bueno, ocho horas y temperatura. ¿Hora y temperatura? Ocho horas, cuarenta y ocho minutos, dos grados ocho décimas. No cambió. ¿En serio? No cambió, no cambió, no cambió. No cambió, no cambió. Nada, es lo más mínimo. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos presentar el informe y ponemos el informe de Pañi? ¿Te parece, Javier? Dale, dale. Presentamos el informe. A usted lo despido hasta mañana, entonces. Por supuesto. Hasta luego. ¿Mañana viene? Mañana, creo que sí. ¿Mañana cree que viene? Bueno, listo, listo. Presentamos el informe, dale. Informe Ruseler. ¡Suscríbete al canal! Mauricio Macri en la bruma de la incertidumbre, así se titula la nota que hoy Carlos Pañi publica en La Nación y que presentó anoche en su programa Odisea. Vamos a escuchar lo más sustancioso del mismo y después lo comentamos, dale. En el tema de la construcción es un tema importantísimo, ¿por qué? Porque es uno de los motores que había previsto el gobierno para dinamizar la economía, sobre todo mientras esperaban las inversiones en otros campos. Es más, la construcción es uno de los rubros en los que se prevé un recorte presupuestario, por lo tanto el gobierno apelaba mucho o apostaba mucho a los programas de propiedad público-privada, de participación público-privada que tienen financiamiento privado, es decir, no del presupuesto. Y claro, ahora se encuentran con que los bancos, sobre todo los internacionales, no quieren ni aproximarse a nada que tenga que ver con obra pública de empresas que estén o no mencionadas en los cuadernos de centeno. Esto preocupa al gobierno, de hecho hay un equipo del gobierno pensando cómo se puede desacoplar o separar el riesgo crediticio de la reputación de las empresas que están mezcladas en todo esto y posiblemente tengamos novedades en la semana de que haya fideicomisos que le garanticen a los bancos que se pueden seguir financiando los programas de obra pública sin temor a que haya sanciones para esos bancos o aún para el empleado del banco que otorga el crédito. Aparecen otras contaminaciones. Empresas que han tenido, por ejemplo hay una importantísima empresa petrolera en la Argentina que tuvo vinculación con una de las empresas mencionadas y ahora su departamento de control interno le dice a los gerentes, a los que tuvieron que ver con estos contratos, a ver, explícanos dónde anduviste y con quién te estuviste juntando. Todo esto se va a trasladar también aparentemente al plano financiero, digo que declaró una persona clave en toda la construcción financiera de los Kirchner, que es Clarence, probablemente el fiscal y el juez deberían llamar a otro financiista que fue estratégico en toda la primera experiencia Kirchner, que se llama Alfredo McLaughlin, fue funcionario de Deutsche Bank, fue el hombre que aparentemente colocó en el mercado financiero los fondos de Santa Cruz, que después se convirtieron en un misterio, y fue secretario de finanzas del gobierno, puesto por Kirchner, del gobierno de Kirchner. Seguramente McLaughlin debe tener una cantidad de información que puede esclarecer el movimiento financiero de todo esto. Y habrá que ver si por esta vía no llegamos al final a una familia que era un engranaje principal de todo este sistema, los Eskenazi. Y las sospechas de créditos que se le dieron a los Eskenazi, que tal vez, tal vez, no lo sabemos, habría que investigarlo, estaban amparados o respaldados por parte de este dinero que ahora emerge en cuadernos, en confesiones, en gente que se arrepiente y cuenta y cuenta y cuenta y aparece cada vez más millones de dólares. Es decir, el destino financiero de toda esta estructura de corrupción todavía está en penumbras. Claro, decía, esto tiene un efecto sobre la economía, ¿por qué? Y porque agrega un factor recesivo. Probablemente el que está viendo desde New York, desde Londres, desde Madrid, la Argentina, no dice, esta es la Argentina de los Kirchner, ahora es una Argentina de Macri distinta, dice, ni nos acerquemos ahí. Por lo tanto, vamos a hablarlo también con Peña, es un tema escabroso, pero probablemente, si supusiéramos que el gobierno está haciendo alguna especulación electoral con todo esto, por lo que afecta a su rival, es probable que estén más preocupados en el gobierno por el costo recesivo de toda esta orgía, que por el beneficio electoral que ocasionalmente pueda obtener, cambiemos del deterioro de su rival, el peronismo o eventualmente el kirchnerismo. Más allá de que, seguramente, a Macri, a todo el grupo que rodea a Macri, le debe gustar presidir un país donde suceden estas cosas, aunque sea por un reflejo de lo que está pasando sobre su gestión, en términos de reconstrucción moral o de regeneración política. Ahora, claro, el efecto recesivo que puede tener todo esto es inquietante porque se da en un momento en que los mercados se hacen preguntas muy precisas y muy ansiosas sobre la Argentina, que se reflejan en el riesgo país, en el índice del riesgo país que está muy alto, supera el 700%. La semana pasada hubo un viaje importante de tres funcionarios a Wall Street. Viajó Mario Quintana, que es uno de los colaboradores de Marcos Peña, uno de sus dos segundos, el otro es Gustavo Lopetegui. Viajó el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli, viajó el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero. Y encontraron, en una reunión organizada por el Banco HSBC, a una cantidad de inversores inquietos que se preguntan básicamente por lo siguiente, ¿este programa que ustedes llevan adelante tiene financiamiento? O dicho de otra manera, ¿van a alcanzar a cumplir con aquello a lo que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional? Y nos gustaría, y nos gusta, que esté Quintana en la reunión, porque el problema que tenemos no tiene que ver tanto con la técnica del programa en la que confiamos. Más bien, lo que nos inquieta es la vocación política del gobierno por llevarlo adelante, ¿por qué? Y porque tiene costos políticos. El problema siempre es político cuando hay un ajuste. ¿El gobierno qué contesta a esto? Contesta algo parecido a lo siguiente. El programa con el Fondo tiene un núcleo rígido que es la meta de déficit para el año que viene y sobre eso no hay dudas. Hay otros capítulos de lo que acordamos con el Fondo que pueden ser conversables. Por ejemplo, en la gestión de Sturzenegger cuando el Banco Central negocia con el Fondo se asume un compromiso o un objetivo que es que el Tesoro va a rescatar 25 mil millones de dólares de papeles que tiene colocados en el Central. Bueno, es una gran pregunta que se hace en el mercado porque dicen, si eso es una condición sine qua non es muy dudoso que se pueda alcanzar en tres años lo que se comprometió el gobierno a hacer con el Fondo Monetario. El gobierno que dice, eso es discutible, eso es negociable, eso puede ser menos rígido. ¿Puede ser que usemos fondos de los que nos asigna el Fondo Monetario para pagar deuda el año que viene? Bueno, eso también se puede conversar. Los muy críticos dicen, bueno, son respuestas voluntaristas, habrá que ver si después te dejan. Esta es una zona de incertidumbre que el gobierno tiene que despejar y bueno, este viaje que se hizo a Estados Unidos era, pretendía despejar justamente estas dudas. Parece que hubiera dudas también en el propio Macri porque cuando asistió a la reunión de los BRICS en Sudáfrica, llevó una carta para presentarle a Xi Jinping, al presidente de China, planteándole la posibilidad de que China, llegado el caso, no algo inmediato, pero si hubiera alguna necesidad, contribuyera con financiamiento para el programa económico argentino. Bueno, este es uno de los temas fundamentales que se habló en la reunión y lo mencionó Pañi en la reunión que hubo en Wall Street el viernes pasado, es el hecho de que Argentina adelante fondos del 2019 para el 2018 y a su vez que también busquen fondeo alternativo en distintos bancos centrales. Hay un compromiso en el marco de toda esta incertidumbre y un objetivo de acelerar en todo lo que sea posible en las negociaciones con el peronismo para aprobar cuanto antes el presupuesto, pero no es que se vaya a mandar antes de tiempo, daría la impresión de que las cosas no están tan complicadas como se preveía en un primer momento. Lo que hay son distintos peronismos que se aproximan más o menos al gobierno. Hay un grupo de amigos que estaría dispuesto a acercar a sus diputados hacia la aprobación del presupuesto. Después hay un grupo con una posición institucional que va a contribuir al consenso sobre el presupuesto y si hacemos la suma es probable que cambiemos ya tenga los 129 diputados que hacen falta para aprobarlo. Entonces al gobierno se le abre la posibilidad con una incógnita. ¿Es posible normalizar las cuentas públicas sin tocar el sistema previsional? ¿Va a ser alguna exacción de un impuesto coparticipable? Por ejemplo, el IVA para financiar el sistema previsional que es el gran problema de la Argentina. Y por último, ¿cómo toca todo esto el escenario electoral? Es muy difícil saberlo. Pero si uno miraba las encuestas daría la impresión de que hay dos leyes sobre las cuales se asentaba a la Argentina hasta comienzos de este año. Macri tenía garantizada la reelección y Cristina no aparecía más. Hoy estas dos reglas están relativizadas. Y sin embargo, lo que parece todavía ser un ancla en la cual sostenerse es que Cristina tiene un número de votos 30% que fuera de la campaña es más de lo que tiene cuando aparece en las urnas. Y el gobierno tiene un 35% que después en las urnas suele ser más. La Argentina parece seguir ordenada entre el gobierno y Cristina y sigue apareciendo a pesar de todo la principal hipótesis la reelección de Mauricio Macri. Entre tanta incertidumbre sigue habiendo una especie de punto fijo que habrá que ver hasta cuánto queda fijo en medio de este proceso económico tan riguroso. Después de 15 años el Banco Central tomó la decisión de no tener más levaca en cartera en una reforma estructural que va a traer muchos beneficios el año que viene va a haber una fuerte baja del déficit fiscal primario y vamos a analizar los top 5 que impactó en los mercados ¿no es cierto? Esto que tiró el merval de 35.000 a 24.000 puntos y veremos si hay revancha. Cuando asumió Luis Caputo el stock de Levac ascendía el stock de Levac cuando ascendió Luis Caputo ascendía a 1 billón 71 mil millones de pesos. Hoy la última cuenta da un stock de 592 mil millones el más bajo desde la época que el Banco Central era presidido por Fábrega Juan Carlos Fábrega y Vanoli tenían un stock de Levac superior a lo que hoy tiene el Toto Caputo Recuerden ustedes que la Levac es un invento por el paso del Banco Central de Alfonso Prat-Gay que luego Martín Redrado cuando presidente del Central también utilizó pero el que le dio más vuelo a la utilización de las Levac y amplió la base de inversores fue la presidencia de Federico Sturzenegger en la actualidad el stock de Levac se limita a 592 mil 100 millones de pesos que convertido a dólares del día viernes suman 19 mil 500 millones de dólares y que comparado con las reservas que son 54 mil millones de dólares representa 35% del stock el Banco Central ha comenzado el proceso de limpieza fondo cuenta con el respaldo del fondo para llevar adelante este proceso que dará resultados muy importantes para el año que viene porque el stock de Levac baja cero a fin de año la economía mostrará este año una caída del 1% del PBI y no saldremos de la recesión hasta que llegue la próxima cosecha por ende hasta el segundo trimestre del 2019 si el clima ayuda entre la cosecha de trigo maíz y soja aportará 12 mil millones de dólares adicionales al mercado hay que tener cuidado con este número porque habrá que analizar muy bien lo que sucede el año próximo por un lado la economía podría volver a crecer a un ritmo del 1,5 mientras el presidente en un reportaje que le hizo Oppenheimer el fin de semana habló de un crecimiento del 1% del producto el año que viene mientras que el ingreso de dólares de trigo maíz y soja podría ponerle un techo al tipo de cambio el año que viene sabemos que hay exportaciones que hay dólares para seguir con las reformas estructurales el banco central cuenta con el apoyo del fondo se estaría negociando una ampliación del acuerdo de los 50 mil millones de dólares o bien adelantar el ingreso de fondos hasta ahora ingresaron 15 mil millones de dólares a argentina le faltan 7 mil 500 para financiarse hasta diciembre del 2019 y se podrían adelantar cuotas en el año 2019 y de esta forma cerrar el financiamiento internacional ¿cómo sería esto? Argentina ya recibió 15 mil se pactaron 15 cuotas trimestrales de 3 mil millones cada una se estaría negociando negociando digo una cuota de 3 mil millones para septiembre y luego 7 cuotas de 6 mil millones cada una con esto se resuelven prácticamente todos los problemas que uno tiene por delante desde el desarme del EBAC como el financiamiento de los intereses de deuda ingresarían 15 millones adicionales a los que estaban previstos hasta el 2019 obviamente es una noticia importante pero es una noticia que se está negociando si sale obviamente el desánimo que hay en los mercados todas estas todos estos rumores y riesgos de default que se vinieron comentando la semana pasada y que nosotros venimos desmintiendo pero que están y hacen que tengamos un riesgo país entre 600 y 700 puntos tendrían que tender a desaparecer vimos que hubo un crecimiento importante en el resultado primario en el achicamiento del déficit mostrado en los números a el mes de julio a la baja del déficit es importante y se logró obviamente gracias a la devaluación del signo monetario que hoy la devaluación es una de las herramientas claves de la política económica el control de gasto público corriente y la fuerte baja que ha habido en el gasto de capital la recaudación no ayuda ya que está creciendo por debajo de la inflación las dos cosas que vienen realizando el costo es elevadísimo porque es contracción monetaria y contracción del gasto público dos cosas que sin duda si a esto uno le suma un año malo en materia de exportaciones y que no hay inversiones de peso bueno es lo que lleva a esta contracción severa que tiene la economía hoy los activos financieros están atravesados por varios problemas entre ellos como decimos los cinco top que el primero es el efecto tasa el mundo comenzó a descontar una suba de tasa de largo plazo hecho que después no ocurrió pero que trajo consigo que se cerraran los mercados internacionales para financiar a mercados emergentes y esto le generó al país una salida masiva de inversores segundo un efecto de evaluación la salida de capitales generó una fuerte evaluación del signo monetario sobre todo cuando pasó de 20 pesos a 30 pesos que fue la baja sustancial de mercados y acciones la guerra comercial entre Estados Unidos y China el efecto Turquía que teníamos una lira de 3.70 y ahora llegamos a 7 y los cuadernos de centeno que los cuadernos de centeno obviamente llevaron a que tengamos una limpieza si vemos así por el lado del combate a la corrupción a mediano y largo plazo pero una volatilidad muy alta en los mercados cinco meses vertiginosos situaciones cambiantes nos llevaron a donde no queríamos una destrucción de precios de activos devaluación falta de crédito pero pronto viene la revancha de los bonos y la suba esperemos que sea impactante así por lo menos es lo que estimamos nueve y cinco de la mañana y lo tengo al dueño de este espacio que siempre le robo cinco minutos que es el señor Néstor Sigura Néstor buen día ¿cómo te va? buen día ¿qué tal Jorge? ¿cómo andas vos? saludarte aunque soy el inquilino de este espacio el dueño de Subo Grimaldi sí, ya lo sé pero vos sos medio como un propietario compartido un copropietario eso ahí podría ser eso sí eso sí aparte yo que yo recuerde fundacionalmente este espacio era de los dos sí, sí yo después pasé a ser columnista del programa porque el ritmo a diario me cuesta y sobre todo en el horario que teníamos antes este es más cómodo pero bueno arrancamos una semana y me interesaba mucho lo que vos estabas leyendo porque es impresionante la grieta que hay entre las expectativas económicas no solo sobre la política ves gente como convencida de que la Argentina se va al default y otra con los pies más en la tierra diciendo bueno en la Argentina siempre hay riesgos de caernos por el precipicio pero si uno mira los números la macroeconomía está mejor que hace tres meses y la necesidad de financiamiento que hay que cubrir no es algo que nos pueda mandar un default pero siempre era políticamente la cola en la Argentina y por eso creo que no hay también una buena comunicación del gobierno es más bien una marreta todo pequeñas frases de llevar tranquilidad a optimismo y me parece que hay que describir el cuadro yo después en mi columna porque hoy es martes aunque parezca lunes voy a hablar de este tema yo creo que hay un tema yo leía muy consensudamente tu comentario en la nación del domingo y así es una descripción muy detallada del cuadro y de los problemas que hay yo creo que nos estamos haciendo mucho problema no es por poco un poco lo que yo creo es estamos utilizando herramientas muy ortodoxas muy ortodoxas para solucionar un problema que negamos durante dos años exactamente o sea lo que estamos utilizando es la receta básica del fondo básica del fondo de cualquier stand-by que es decir muchachos con tracción monetaria tipo de cambio alto y bueno y hay que dar vuelta al balance de pagos así de fácil claro que el fondo hoy deje algunas ventanas abiertas para la situación social argentina que nunca hay que olvidarse cuando hablamos de la situación fiscal es que el estado está atendiendo arriba de un 30% de la población bajo la línea de pobreza y eso significa un costo fiscal que no se puede corregir a corto plazo pero las recetas del fondo siempre fueron iguales por eso a veces incluso en el reportaje de Macri este fin de semana la CNN se lo presenta como una ventaja en el fondo sino que no hay más remedio yo creo que lo que tiene que decir el gobierno es que si no íbamos al fondo el ajuste era 10 veces peor si iba a parecer al de 2001 y ese me parece que tiene que ser el mensaje ese tiene que ser el mensaje no que nos apoya la comunidad internacional estamos fantásticos no estamos como la mona por eso tuvimos que ir al fondo el mensaje tendría que ser ¿cómo sería la economía argentina hoy sin los 50.000 o 60.000 millones que nos va a poner el fondo? bueno ahí sí que se te complique ahí sí que se te complique acordate que la crisis de 2001 limpio de polvo y paja se precipita cuando el fondo le dijo no yo no le presto más se cerraron los mercados y hubo que hacer el ajuste por las malísimas te decías no por las malas sí obvio hoy tendríamos un dólar de 70 pesos se me ocurre si no estuviera esto ahora daría la impresión que es un trámite y no hay que cada vos fíjate que las medidas que tomó el gobierno la semana pasada las que afectan a sectores y a provincias fueron dispuestas por decreto y me parece que hay un margen para negociar cuando vos planteás que estás en una situación de necesidad y urgencia pero no para hacer un decreto para tratar de equilibrar las cargas así que bueno me parece que tenemos esa perspectiva por delante sí yo lo que creo es que se está hablando de un viaje del presidente Macri ahora en septiembre yo creo que debe estar aprovechando en septiembre el viaje a Naciones Unidas exactamente ayer lo vi publicado tendría lógica porque da la impresión que esta misión que mandó el gobierno a Wall Street bueno fue medio light dio sus explicaciones y ya y bueno cuando te dicen bueno vamos a ver los resultados claro sí ahí el problema es que no tenés resultados acá básicamente hay dos cosas una que en el fondo en la carta del fondo se hace mención a un recupero de 25 mil millones de dólares de papeles del Banco Central que son estos los pagares que la va claro mira yo los rebauticé como pagadioses pagadioses que dio Néstor exactamente lo puso el gobierno del Banco Central los 10 mil millones de dólares famosos que se cancelaron con el fondo tenían ese estatus pero papelito dentro del Banco Central no eran 10 mil millones y eso se daba que iba a haber un canje que el Tesoro iba a tomar deuda iba a cancelarlo iba a tomar deuda del mercado iba a cancelar esos 25 mil millones al Banco Central puesto en estos términos yo creo que bueno dado las circunstancias yo cuando lo vi me pareció siempre muy voluntarista eso bueno aparte es cierto te aumenta el déficit fiscal pero se fijaba un plazo de 3 años no era de un día para el otro bueno pero como el mercado está hoy no podemos estamos viendo yo puse el viernes puse en mi comentario una cosa argentinos tienen afuera más de 300 mil millones de dólares estamos discutiendo que el año que viene nos faltan entre 7 mil y 15 mil millones ese es el número que más o menos está dando vuelta depende si tomamos que las letras se renuevan no se renuevan etcétera bueno o sea que estamos hablando de entre el 2 y el 4% entre el 2 y el 5% del total de depósitos que argentinos tienen afuera que es por el cual nos estamos pegando un tiro el año que viene o sea y además yo una cosa que critiqué el otro día Néstor es que se está hablando con tanta liviandad de un default vos viste con la liviandad que se está hablando de un default que me parece que hasta es irresponsable y hablo de esto de muchos economistas que tuitean todo el día con una liviandad del tema cuando un default es un problema al cual un país llega en una situación extraordinaria no cuando tiene cuando está haciendo los deberes para solucionar un problema de un programa enorme que le dio el fondo con un respaldo internacional enorme hace poco tiempo claro porque bueno por ahí porque la Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene un gobierno no populista y bueno ahí viene el apoyo político pero por otro lado el prontuario de la Argentina es tener una crisis o un default cada 10 años y eso en el exterior por más que acá cada gobierno arranca pensando que empieza desde cero en el exterior te dicen no Argentina es Argentina bueno aparte tiene todo el tema este que agarra también el tema de la crisis turca que el otro día yo comparaba porque yo vi los números de Turquía de adentro y adentro Turquía está bárbaro sí según por qué lado lo veas políticamente no 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 números de desarrollo económico una dictadura no eso es un desastre no eso es un desastre los números de Turquía fueron importantes en los últimos años como también es importante los déficits gemelos que tienen claro claro bueno es eso y Argentina también muestra el mismo mapa en términos de indicadores externos y además tenemos que recordar que Argentina emitió deuda durante los últimos dos años en una forma impresionante no solo sector público es público y privado público y privado pero caímos en la de siempre entusiasmarnos con el dólar barato claro la gente que creía que ir a Miami de vacaciones era mejor que irse a Maria Hope porque es más barato este bueno eso te dura un tiempito ya lo vimos en los 90 lo vimos a fines de los 90 bueno es la historia de la Argentina esto de entusiasmarse con un dólar barato que coincido que no puede ser el único argumento para exportar pero la Argentina ayer no sé si viste un informe de Marcelo Elizondo un especialista en el tema diciendo que los países la Argentina es uno de los cinco países peores del mundo en relación de exportaciones PBI si vos no generás dólares y encima te endeudás a razón de 30 mil millones de dólares algún problema vamos a tener y lo estamos teniendo cuando se te corta el crédito yo creo que hoy hoy en el gobierno son conscientes de eso ahora sí yo creo que hoy son conscientes de esto yo creo que no sé lo vi a Melconian no sé en algún momento del fin de semana y hizo referencia a decir bueno a mí en un momento me sacaron me movieron lo que yo dije no pero bueno mucho de lo que se está diciendo ahora es gran parte están haciendo muchas de las cosas que yo dije que había que hacer o sea la realidad yo siempre yo esto lo llamo la ley del embudo viste vos cuando podés tener embudo pero cuando la situación te va llevando o el teorema de Baglini cuando la situación te va llevando viste tenés que entrar o encasillarte claro a mí me llamó la atención en el reportaje de Macri que diga bueno subestimamos el impacto inflacionario de las tarifas la verdad que el aumento de las tarifas que estaban atrasadísimas era inflación reprimida cuando vos los liberabas te generaba inflación entonces no podés tener una política de más gasto público porque había que reactivar la economía y había que ser gradualista en la reducción del déficit sin que tengas un efecto y bueno al final digamos el gradualismo fue una excusa para tomarte dos años de vacaciones casi y ahora bueno que ponés a trabajar y otra cosa que escuché que quiero acá ojo también incluyo a las provincias no todo todo obvio decía como que todos tenían tarjeta de crédito sin límite nueva la black la black y sin fecha de vencimiento que ahí está el problema el vencimiento vino mucho antes de lo que se espera la black y otra cosa que quiero refutar es que también vi un reportaje de Oppenheimer donde le preguntaban cómo terminar con la inflación y Oppenheimer decía que los países nórdicos han terminado la inflación no emitiendo más plata no emitiendo físico porque son países donde prácticamente todo es tarjeta y yo ahí quiero hacer una no 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 es no emitir plata no es que sea físico o no físico si se financia porque se pueden emitir partidas sin ser físico y que el banco central le gire al tesoro y el tesoro le pague con un pagadios y estamos en la misma acá no es cuestión de que el dinero sea físico no que tenemos que tender a bancarizarnos mucho más sí que eso tiene un montón de ventajas sí que vamos a recaudar más cuando estemos bancarizados también lo que sí te digo es que tenemos que tender a bajar el margen obviamente que se financia del déficit con emisión monetaria bueno ahora en teoría a partir del acuerdo con el fondo y emisión cero para el tesoro pero tenés ventanas abiertas recién hablábamos de las LEVAC si no tenés un billón de pesos de stock de LEVAC como teníamos hasta hace un mes al 45% y necesitas renovarlo necesitas tasa más alta y emitir para pagar la emisión exactamente lógico bueno esto yo creo que va a dar si se termina con todo esto va a dar un buen cuadro hay que ver los vencimientos del tesoro de la renovación de cómo queda la LEVAC como estos 600 mil millones que quedan ahora se van refinanciando y en qué condiciones pero seguramente el mapa para el 2019 es sin duda mucho más ordenado que el que teníamos un año atrás por otro lado está cambiando de bolsillo está cambiando del EVAC a letes que es deuda del tesoro a más largo plazo no es mes a mes pero con tasas también importantes y podés comprar bonos en dólares pagando en pesos la idea es absorber todos los pesos que se puedan pero que primero se emiten muy bien Jorge Argentina es así nos ponemos en marcha con periodismo a diario tenés un programa cargado de cosas sí señor tenemos la información de hoy que vamos como siempre a comentar lo que dicen los diarios pero también hacer un repaso este fin de semana que fue muy prolífico en noticias los dejo con todo el equipo de periodismo a diario Néstor Sibona la mañana de Comedios después Carlos Clerici y nosotros con más proyecciones ah acuérdense hoy a las 7 de la tarde marcha para reclamar el desafuero y allanamiento para Cristina no se olviden 19 de la tarde en el congreso mañana a las 8 de la mañana estamos con más proyecciones gracias Javi gracias a todos nos vemos mañana chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios